Ya lo dije en el capítulo 1, 2, o en cualquier puta review que he hecho de Fate, yo veo Fate por esto, por esto, es que esquisita, me la puto sube a su historia de mierda, con que quiere ser los protagonistas repulsivos de seamos buenos chicos, o toda su puta mierda, me he visto Evangelion, me he visto Evangelion, peor mierda que eso no pude haber, ¿vale? Peor mierda de, quiero ser profundo ahí, para los que se creen inteligentes y mira la historia, tal, parcula, nada Peor que esa mierda no pude estragarte, ¿vale? Yo veo por estas escenas, no me da igual su historia, no, no, el gran mago, tal, parcula Joder, que iba a ser el capítulo, buenas, hoy también tengo el capítulo 8 de Peri Papilonia, como sabéis podéis ver mi relación abajo en la descripción y vamos a darle, quiero volver más A ver, joder, o sea, el capítulo empieza muy bien, porque literalmente viene Merlín ahí y dice, bueno, es hora de sacar al mago, ¿no? Soy inmortal, así que pégame todo lo que quieras Ah, ¿qué es inmortal? Pues vale, te petrifico Mierda Protegedme Es común Y ahí es lo que siempre digo en cualquier serie que aparece un inmortal Da igual lo inmortal que seas Te pueden sellar Por eso están tanto con Rubin y mierdas ¿Vale? Que es simple, da igual, ¿eres inmortal? Pues te sellamos Tan simple como eso, no sirve ser inmortal si no tienes un método de escapar de cualquier prisión Pero bueno Eh, huyen de Tiamat Eh, no sé antes que venga la Samurai ¿No? La cual, pues bueno Espectacular Me encanta como no para de trofear Serpientes gigantes de las que tiene la Tiamat de los cojones No para No para Pero de repente ponen el perno de Tiamat y no se la han quitado ninguna Y como un Y la puta ida de Hércules se regenera tan rápido Joder Pero bueno Eh Aquí vemos un flash como la tía va a atacar a esto Y de repente aparece de golpe la muralla Con la pava en sus fauces Y la deja ahí Entonces viene la parte donde viene Tiamat y dice Os vais a cagar a rayos láser Pium, 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 pium Aparecen eurías Hay como los 300 Eh, referencia a peli, referencia a peli, referencia a peli Hace ahí el escudo Bloqueando todo el rayo del petrificador Con sus buen cojones espartanos Le dice lo que es Lo que puto dije O sea, en mi reacción dije Vale, una Avenger Gorgona Es que es una gorgona Es que es una gorgona Es Pero de repente le llaman Tiamat Tiamat no tiene nada que ver con la gorgona Es Tiamat es un dragón de cinco cabezas Es Que me acuerdo porque busqué en Yu-Gi-Oh Es Y de repente, claro, gorgona La tiamat no es una gorgona Y lanza, lanza Y Mientras se petifica Leónidas Le pita el casco Se le Le pita un poco Lo cual ha sido una mierda Pero la escena mola un huevo La escena mola un huevo Vale Ahí con la lanza Ni puta ni mierda Es lanza En el boquete Toma ya Y muere Leónidas Petrificado La polla Es la polla Es la polla Como dice Soy el descendiente de Hércules Hijo de Zeus Oh, que grande Que puta escena acá de Leónidas Que puta maravilla Joder Que muere cuando hace muertes Fétiles Escenas épicas Joder Bueno, y de repente Ahora es el samurai Yo también estoy aquí Soy una waifu Sacrificio de waifu Se empieza un kagebushi Empieza a escalar ahí Con la mierda de las serpientes Rajar, 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 rajar Va a atacar a la cara Hay una explosión Y en vez de hacer una mierda Aparece curada Y es como un ¿Ah? O sea, el boquete que le ha hecho Leónidas A tomar por culo A atacar a la otra A tomar por culo Y uno lo mata Porque viene el Pikachu verde Los cojones y dice Mamá Mira, a ver Si acabamos con ellos Y Star y Ketcho Koala Que aún ha salido Nos van a reventar el culo Y es como un Hijo ¿Has visto lo que acabo de aguantar? ¿Tú crees que esas dos pedazos de mierda Las puede hacerme algo? Ya Mamá Que el anime no puede acabar ahora Niña De acuerdo Hijo Me tiro para abajo Y es como un ¿Guilamés? ¿Por qué aún no ha movido el culo? Es como No sé Algo Pero podría intentar Que la veis ¿No? Digo yo Porque O sea O sea Aparte que descubrimos que tiene Santo Grial La pava del estómago Es como un Y ahí empezamos con lo de los santos griales No Yo tengo el santo grial No Yo tengo el santo grial Tienes invocado por ti Tu puta madre Santo grial Y tu puta madre Tienen cien mil clones Para atacar luego Y así defenderse de la diosa Y No importa El Pikachu Y dices No soy Enkidu Soy Kingu No sé qué Kingu Sí Kingu Kingu El homúnculo perfecto De la humanidad Y tu puta madre Si buscas Kingu También te parece Un dragón Así que Un dragón Porque dragones Molan Que sé Eeeh 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 Después de esto Es importante hacer nada Hacer una referencia Tengo que poner una piedra Cada uno Como Leónidas Porque el sacrificio De la otra No importa Mierda El Benkei Decrimimos que no es Benkei Y se pila como una mierda Merlin hace una referencia Y poco más Y aquí vemos que el Pikachu Deja escapar a niños Tortura un poco a la pava Y va a transformarlo En Como en el Como el león este Mierda que mató Ana Va a transformar a la pava En un En un bicharraco gigante Me estoy dejando Algo por comentar De capítulo Y no sé lo que es Me estoy dejando Algo por comentar De capítulo Que sé que es importante ¿Qué coño es? Es No sé qué coño es No sé qué coño Me estoy dejando Algo por comentar De capítulo Lo recuerdo Pero eso es lo que estoy dejando Por comentar Algo de Tiamat No sé Algo de Tiamat No sé Da igual Gavido ha estado muy guapo Escena de pelea épica Un poco de muerte Trágica Bien hecha Y poco más Poco más El cabello típico El cabello típico de Fate Que es bueno Porque es Fate Y porque sabe hacer Lo que tiene que hacer Bien Fate No se mete con sus mierdas De Los humanos son matados Y son matados Y cosas así Ni cenas O comar gofres Con la saber El protagonista Ah sí Ya me acuerdo Gracias Cerebro Me ha parecido muy gracioso Ver como nadie Nadie Ha ayudado Ni a Leónidas Ni a la Samurai Se han quedado mirando Ha sido la hostia Porque voy a ver como Vamos Ahí el protagonista Gritando Leónidas Samurai Leónidas Samurai Y es como un Pero intentan hacer algo Hijos de puta O sea Cuando llega la Tiamat Empiezan a disparar Las torretas Pero luego no hacen nada Se quedan mirando Y es como un Al menos intentarlo O sea Pero es que os quedáis mirando Hijos de puta Si es que luego se va El Benkei se va Porque dice Voy a quedarme sin mirando Sin hacer nada Y yo digo como un cobarde Pero mueve el culo Hijo de puta Que os quedáis mirando Desgraciados Pero que tanto os cuesta Intentar lanzar piedras Que no cuesta nada Joder No te pido que hagas Como el desao de mierda Que coge Se mete ahí Y le explota el brazo Por lanzar una piedra Pero joder Hostia puta Es la hostia En serio Esa parte de anime Donde vemos A los secundarios Que en este caso Son los protagonistas Animar Al principal Peleadores común ¿Quieres dar Esto no es Dragon Ball? Esto no es Dragon Ball Pero aliaos Que es un bicho gigante Joder Es un puto bicho gigante Pegarle Mientras uno Le está pegando Le está pegando otro Y no se da ni cuenta Por lo grande Que es el puto bicho No se No se Y se han muerto Los servants Ya no hay servants Quedan Gilgamesh La waifu De mierda Bueno si Es que ha pasado con Ana Se han llevado Ana El turno se ha llevado Ana Que supongo que vendrá Con un power up o algo Ahora tienen que aliarse Tanto con Ishtar Como con Ketsukwaka Para decir Oye La serpiente gigante Nos va a reventar el orto Y cuando nos revente el orto Tendrá un ejército No queréis perder ¿No? Y es como un Bueno Ishtar seguramente Acepte Porque bueno Erring No hace mucho Y está medio colada Con el protagonista Porque Protagonista de Fate Tener a M es Ley Y bueno Nada más Si os ha gustado Da la like Díganme las en los comentarios No voy a decir ¿Qué muestros ha parecido Más épica? ¿La de Leonidas O la de la Samurai? Porque Uno La Samurai no ha muerto Dos Ha sido una mierda En comparación con Leonidas Ahí con sus dos cojones Recibiendo el golpe Ahí con sus cojones Ahí Que soy descendiente De Zeus Te vas a cagar Y ni no me dice De la lanza Y te mete un boquete Que ni el kamehameha de Goku Y ya está Da la like Deu Chor